Se están dando situaciones, entonces no fueron, como empecé en la carta, no fueron las directrices por las cuales me esforcé para que el club pueda salir adelante, entonces como no vi que iba en el norte por la cual se estaba trabajando, entonces yo procedí a renunciar. ¿Cuáles situaciones que se están dando allá? La situación que se está dando en el club es que están firmando cartas que a uno no le están informando, entonces para uno evitar esa situación que pueda traer cualquier tipo de acción penal, entonces yo decidí apartar. ¿Qué tipo de cartas? ¿Y quién lo está firmando eso? Un ejemplo, para que podamos entendernos. La directiva, encabezada por mi persona cuando era vicepresidente, la gerencia del club la matica ha enviado varias cartas para... O sea, usted se refiere del equipo de baloncesto. La herencia, el equipo de baloncesto, la gerencia de los postos de la matica. Le ha enviado varias cartas a la directiva que quieren reunirse para dar detalles de todo lo acontecido en el superior. Y yo sea de paso, aquí tengo una que es del 22 de febrero, que fue la primera que se le envió. No quieren darle la cara. Le envían otra. El 3 de febrero, el 2 de marzo, le envían la otra. Y aún todavía no tienen respuesta. Y yo sea de paso. Entonces, aquí está la otra carta. El club la matica y la gerencia de los postos de la matica tiene un plan de reestructuración en el equipo. Para que los jugadores ya que ya no puedan participar para el año que viene, hacer una organización. Y ese es el fin. Volver a traerle la corona al club la matica, ya que tenía 11 años, que no ganaba. Entonces, la directiva se reunió. Y firman dos personas, el doctor Rafael Núñez y el licenciado Alberto Gutiérrez, le envía una carta a la gerencia de la matica diciendo que no pueden ni cambiar ni vender jugadores porque son del club. Ahora bien, si hay una directiva, eso tiene que llegar a consenso de la directiva. Entonces, ellos enviaron la carta, lo firmaron los dos y los demás miembros de la directiva no supieron qué se habló y por qué le enviaron eso. Entonces, por esta cosa tan sencilla que se reunieron, puede darse otras cosas más. Entonces, uno no puede caer en ganchos. Yo estoy muy joven todavía para ver mis situaciones legales. ¿Qué tipo de gancho? No estoy diciendo que estén haciendo algo raro, sino que si tuvieron el atrevimiento de firmar una carta y enviársela a un equipo, sin el consentimiento de la directiva, pueden hacer otras cosas más. Entonces, a espaldas de uno, entonces le puede traer consecuencias. No estoy diciendo que ellos estén haciendo, pero por esta acción, entonces yo me retiro. ¿Desde cuándo se está presentando esas situaciones? Esta situación viene ya en un conflicto de interés, donde dicen que están con una persona, después están con otra y de frente te hacen una cara y después de espaldas te hacen otra. ¿Pero interés económico? No solamente económico, porque en el club no hay interés económico. Ahora mismo lo que hay es pérdida, porque el club lo encontramos desde cero. ¿Ha tenido cinco minutos con el presidente actual del club? Yo renuncié el día, aquí voy a mostrar la carta, yo renuncié el día 3, el día 8 de marzo. Y aún ni se me ha llamado, ni me ha dicho por qué. Si somos una directiva y estamos unidos, y uno de los miembros se va, yo puedo decir, bueno, vamos a llamar a fulano, ver qué fue lo que le pasó, porque renunció. Pero la atención es de hoy. ¿Es cierto que la directiva no querió reunirse con la gerencia del club para tratar esa problemática, donde la directiva dice que la gerencia no tiene competencia para sacar y comprar jugadores del club la matica? Prácticamente la carta que ellos enviaron, eso dice, pero no se reunieron con la directiva. ¿Por qué? ¿Se cree que lo trataron con desprecio entonces la directiva? Bueno, el peor error que pudo haber cometido la gerencia de los postos de la matica, fue haberle traído esa corona a la barriada de la zona sur. ¿Hay un contrato que autoriza a la gerencia a cambiar jugadores y comprar? ¿Hay un contrato? ¿Fue mandado por la directiva entera? Mira, aquí, todo lo que estoy hablando es base a documentación. Mira, aquí hay un contrato. El contrato. ¿Y ese contrato habla que ellos pueden comprar jugadores y sacar? Mira, aquí. Dice que puede gestionar toda la diligencia necesaria para que el equipo de los postos de la matica pueda dar un buen torneo en el torneo superior. Eso es lo que dice el contrato. Dice que hay gente que hacen actividades económicas y que se lo va a parar a su bolsillo y no hay club. ¿Es cierto eso? No, 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 eso es falso. Eso es falso. Ahí no puedo decir una cosa por otra. No voy a hablar mal de mis compañeros porque a esta hora se han manejado. Es simplemente por las acciones que vienen haciendo. Y yo te le pago. Hay cosas que están haciendo favorables. Y ya hay personas que están haciendo cosas a favor del club. Lo están echando fuera del club. ¿Cuánto se le deba a la gerencia del torneo? 10 millones de pesos. ¿Y qué dice la directiva del programa? No se quieren reunir con la gerencia. Ese es el problema que hay. Que no quieren reunirse porque quieren desbaratar el contrato. No quieren desbaratar el contrato. El dinero que recibía el club, el equipo, ¿lo recibía el club o el equipo impersonal? Es que el club, la gerencia no recibió dinero. Porque todavía Sobaveno ha pagado. Al paquecito se le debe entre 6 a 7 millones de pesos. ¿A quién le paga Sobaveno ese dinero? ¿Pero al club o a la gerencia? A la gerencia. ¿Cuál es su nombre completo? Julio César Bourdieu. Gracias.